Ahora vamos a hacer mejor porque sabemos que funcionan de corner a corner. Ahora vamos a hacer mejor. No, pero tú eres mejor en poner, creo que mejor me muevo el robot y... ...le muevo casi en el aire. Pero tú eres mejor en poner. Hazlo calmo. Añame y lo haré. ¿Puedes poner un poco más a tu izquierda? ¿O es demasiado difícil de poner a tu izquierda? Tu personaje A tu izquierda ¿Sabes cuál es tu izquierda? ¿Sabes la izquierda y la derecha? A tu izquierda Un poco más No en la vida real En los juegos No necesitas moverlo en el sofá No necesitas moverlo en la izquierda No necesitas moverlo en la izquierda No necesitas moverlo en la izquierda ¡Gracias! ¡Papá! 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 Estoy cancelando las windows Necesito hacer mas windows para ti ¡No, no! ¡Aquí aquí, aquí! ¡Aquí donde estoy! ¡Aquí con el robot! Y voy para ti con el robot y me muevas. Cuidado con las cosas, ¿eh? Puedes poner las cosas un poco más en el medio. No hay mucho en la frontera. Ok, muevas. Espere por mí, espere por mí. Ok. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Te muevo a la... No. Espere, espere. Ok. Ok. Te muevo. Espere por mí. Ok. Muy bien. Muy bien. ¡Puedo... No nos despañamos nada! Cuando nos despañamos, nos despañamos. No nos despañamos nada. todo y haciendo la no drop tenemos 10 minutos y ahora sabemos cómo usar calmo, ¿ok? ¿Dónde debería haber flaminado? ¿Dónde está? Pero cualquier cosa, dice cualquier cosa quizás es como una pota normal a la pared es como algo en el agua así que tenemos que ser muy precisos porque dice no drop anything así que quizás solo una pota es como una pota incluso si no necesitas lo entregamos pero es como drop así que tenemos que ser muy cuidadosos con el movimiento un momento no te preocupes no te preocupes ¿ok? ¿no te preocupes? ah no, ok es verdad, es verdad no tenemos que drop nada perdón, perdón mi culpa no te preocupes 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 puedes no te preocupes por Heilina no no puedo estar tan grande por el conflicto así que tú tienes que más101 en el conflicto que mí porque Porque si te caes, no te pasa nada, pero si es yo que caigo con el tema, vamos a cazar los objetivos. Vamos a poner el robot. Apenas un esquadro, aip y relajarte al esquadro mientras cayendo. Ok, estamos muy bien. Añadme. Déjame mover la planta antes de que comience el robot. Aplausos, aplausos. Déjame mover la planta. Espera. Dios mío. Déjame mover la planta sin... No, no, no. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Déjame ver. No quiero que caiga nada. Ok, lentamente. Voy a mover el robot. Déjame romper los ojos. Espera, espera, espera. Espera, espera. Ahí. Bien. Un poco más a tu izquierda. Justo en caso de que caiga la otra caja. Muy bien. Voy a hacer un poco de viaje aquí. Justo en caso. Ok. Estamos olvidando... Ok, un flamingo está aquí. Aquí. Aplausos, aplausos. A la esquina, a la esquina. A la otra esquina. Ok. Ok, espérame, espérame, espérame. This is the little, the little platformer. Wait me a moment, please. OK, Overwatch. ok El Flamingo está dentro de estas cajas y el bolsillo de character también. Pero el Flamingo, tenemos que moverlo a la caja. Espera. No, no, no. Esto en otro objetivo. Solo caiga el Flamingo y toma la caja. Delivera todos los Flamingos? No, delivera. No. ¡No! 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 ¡Lapamos conmigo! Pero espera, espera un segundo. Espera, espera el Flamingo. No tomas la caja de carácter, y estaba cerca del Flamingo. Lo olvidamos. Espera, espera. Voy a moverte el Walletour para buscar más Flamingos. Llegando. No podemos ir a otro lado. Es como el limón. Veamos si hay más Flamingos. Solo la caja de carácter. Vamos a hacer dos. Vamos a hacer dos. Espera, espera, espera. Me muevo el robot. Ok, la carácter va a ser. No. 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 Let´s do the flamingos at the very beginning Wait, 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 I´m moving the robot These plants, f***ing plants Wait, wait Wait, wait, wait Okay, wait, wait, wait No 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 It´s me? ¡Ah! 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 No hay delicato, mi Dios. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quieres intentar? Es difícil. ¡Sí! Es también difícil tomar. ¿Quieres intentar tomar? ¡Sí! ¿Qué? 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 ¿Qué dices? ¡Parte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Quieres practicar? ¡Partece! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pl意 salir de la cama! ¡Muy bien! ¡Oh my god! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Ok, ok, ok. Esto es solo para ayudar! Te ayudando Sí, fue por ayudarte Risqueando mucho por ti, siempre Hecido mucho por ti Oh, el Flamingo es mucho sufrir Ok, ok, ahora sabemos cómo hacerlo. No es pesado, siempre uso pesado para pesado. Estás alcibar. No, 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 no... Ahora, vamos a aprovechar paracji. y si la verdad este domingo es pesado es pesado quizás a la próxima y y y y y y y ¡Gracias! ¡No! ¡Mi culpa! ¡No! ¡No, bro! ¡No! ¡No, bro! ¡No! ¡No! ¡Porque no! Ok, esta es la buena Creo que puedo ponerlo para ti sin mover, solo con tus manos Quizás tienes que mover a la izquierda o a la derecha, pero no a la frente Use R2 No lo haré Pero... pero calma... ...pecé a hit la cara con la caja ...y no le ponesis en la mano move a bit ok this we need to do perfect wait 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 don't move the to the other side like this forget forget the robot take away the robot relax the robot relax it oh my god but no it's not like bianca why this window stop moving the robot but not in the middle oh my god off the map no but i'm not going to move the robot in the same game the flamingo i mean i can't throw the problem is oh my god the robot oh my god 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 let me move you let me move you you know how to do the rest i mean move me no move me to your island ok your turn do you know how to do the rest do you know how to do the rest con el robot ok, tienes que tomar este primer botón el botón está en la borde voy a romper el botón con ti voy a dejarlo ahí el botón está ahí a ver, dejadme no dejen, dejadme no dejadme tomando a ninguna ahí, espera un punto erstmal ¡No, no, no, no! ¡Mult de robot! ¡No! ¡Wow! ¡No, no! ¡No, no, no! No hay pot No hay caja, no hay pot No hay pot No Es guay Try to throw again Jumping Maybe this But how to make it Without Dropping anything Maybe jumping, no? With the box Yes Because this is like Higher than the other one We are stupid We are stupid Ok, last try No 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 Oh No Voy en la wey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Isla con la wey. ¡Oh Dios mío! ¿Por qué te muevas el cuchillo? Digo a ti, el cuchillo va a estar en tus manos, solo... ¡Aplausos! Y empiezas a mover ¡Mira a ti cuando te pones el cuchillo! ¡Mira a ti cuando te pones! ¡Mira a ti! ¡Mira a ti cuando te pones! ¡Mira a ti para! ¡Mira a ti para! ¡Ok! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! There's a window in the front of me In the, not here, here in the front Ok, move away, move away, move away No! I wanted to move the camera Ok, you need to take this Move for it Ui You can take one more Don't touch the robot No way! The fucking robot! No way! The fucking robot! No, we can do it this way I am not going to sleep until I do Be careful! There is like a balancing This game is about physics So if I am balancing If you keep moving It's like you get inerty Of balancing You need to stop me And when I am not moving You move me slowly A bit more to the track, please Oh There is like a I'm getting easier to see That, I am not going to be taking Yep, we are going to distance I am not going to be four I am not going to do it Ah... I am not going to do it No effort Oh no! Don't leave me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Justo en la corte, no, no, en el centro, este pequeño, este pequeño, ok. ¿Te necesitas bajar o no? ¡No, no! ¡No! El problema con esta island es que es muy pequeña. Es el más pequeño island de la mapa. Oh, Dios mío, casi lo hicimos. Solo hemos visto algunas cosas en la última island. Ok, el video es un buen fin. Ok, por nada. Aguale a weekend por nada. Ok.